Estimados colegas, ayer por la tarde se produjo lo inefable en Gaza. Fue bombardeado un hospital, quedó destruido. Detrás de sus muros había personal sanitario, había heridos, había enfermos. Cientos de personas perdieron la vida allí donde se les tenía que haber salvado. Una carnicería. Más de 3.000 palestinos ya han fallecido. El 30% niños. Digamos las cosas como son. Estos son crímenes de guerra. Mientras hablamos, 1,5 millones de palestinos están en un asedio palestino. En un asedio que les va a perjudicar. Es una catástrofe humanitaria. En esta situación, cada minuto cuenta. Se ha iniciado una espiral de violencia desde el acto bárbaro de Hamas. Y en este contexto, señora von der Leyen, lamento muchísimo que no haya tenido la decencia de esperar al final de la intervención de la ronda de presidentes de grupo. Pues bien, señora von der Leyen, en este contexto le corresponde a usted una sola responsabilidad. Enarbolar la llama de la paz y decir muy clarito que cada vida cuenta. Y no lo ha hecho. Es más, en su desplazamiento a Israel, usted ha usurpado la voz de la Unión Europea, dando un apoyo incondicional a la réplica asesina de Israel. El derecho legítimo a la defensa, señora von der Leyen, no implica un derecho a la venganza. No se responde a un crimen de guerra abyecto con más crímenes de guerra. No se sanciona colectivamente a un pueblo por unos crímenes que no ha cometido. Los civiles no son carne de cañón. Señora von der Leyen, ¿cómo se atreve a usted a dar un cheque en blanco al señor Netanyahu sin decir ni una palabra de los civiles palestinos, sin una palabra a favor de un alto el fuego? Evidentemente, estamos con el pueblo israelí, que ha sido atacado con actos de terror injustificables por parte de Hamas. El 7 de octubre pasado, Hamas sembró el terror. Asesinó a sangre fría a más de mil inocentes y tomó como rehenes a 200 civiles. Repito aquí, en nombre del grupo de la izquierda, que condenamos de la forma más contundente estas atrocidades. Cada víctima israelí merece nuestra compasión y nuestro apoyo ante la barbarie. Y justamente, señora von der Leyen, el combate contra la barbarie solo se puede llevar a cabo desde la justicia, la humanidad y la paz. ¿Dónde está la justicia cuando el gobierno israelí bombardea ciegamente a 2,5 millones de civiles en Gaza? ¿Dónde está la humanidad cuando los deja sin agua, sin electricidad, sin asistencia sanitaria, sin alimentos? ¿Dónde está la paz cuando se les califica de animales humanos y se obliga a que un millón de ellos tengan que huir a no se sabe dónde? Desde hace decenios, la opresión del pueblo palestino, su humillación, su colonización, han estado cubiertos por un silencio cómplice por parte de los países occidentales. Gaza ya era una cárcel a cielo abierto. Hoy es el infierno en la tierra y, si no hacemos nada, muy pronto será un cementerio. Señora von der Leyen, estamos ante un posible conflicto de alcance regional. Tienen que hacer algo, tal y como ha hecho el secretario general de la ONU, el señor Gutiérrez. El único objetivo válido es conseguir un alto el fuego. Exigimos la liberación inmediata de los rehenes y la abertura de corredores humanitarios. Y que no se interrumpa, por favor, la ayuda humanitaria a los palestinos, como lo ha propuesto el comisario. Queremos que se haga todo lo posible para encontrar la vía de una paz duradera, con una solución de dos estados, que es la solución que defiende nuestro Parlamento. La paz, señora von der Leyen, exige un reconocimiento y una coexistencia. La historia nos mira. Si persistimos en el ojo por ojo, el mundo acabará ciego. Gracias.